¡Suscríbete al canal! Con este libro el autor nos pide que no busquemos literatura en su periodismo, pero nos dice que encontraremos mucho periodismo en su literatura. Es un libro de historias reales que superan muchas veces la ficción. Es las historias de los más bajos instintos humanos, de la mala vida. Ese es el título del nuevo libro de Carlos Quilmez. Carlos, bienvenido a Periodista Digital. Los protagonistas de estas historias de la mala vida, estos siete protagonistas, que son atracadores, asesinos que yo he conocido en primera persona, que me he entrevistado con ellos y que he intentado fotografiar en pequeñas novelas de no ficción, reales, pues sus vidas y sus avatares criminales y tal, tienen como un denominador más que ser unos psicópatas, unos sociópatas. Y son historias de perdedores, toda, toda la delincuencia. Desde mi punto de vista encuentras uno de cada 100.000 casos de personajes que han pasado por las delincuencias de puntillas, que incluso se han enriquecido. Y en esto, ¿cómo ven nuestro sistema penitenciario? ¿Es realmente un sistema enfocado hacia la reinserción? Falla que los responsables políticos de la seguridad, muy movidos por ciertas sobredosis de, no sé, podemos llamarlo como de testosterona puntual, ante cualquier conflicto social, endurecen la ley, endurecen el castigo, endurecen la represión. Y yo no sé hasta qué punto, no se han dado cuenta nuestros responsables de seguridad, que por ese camino lo único que conseguimos es más cárceles, más llenas, más abarrotadas, más masificación, menos posibilidad de reinserción, de reeducación dentro de las cárceles. Lo que no reparan nuestros dirigentes políticos es que el 93% de los presos extranjeros y el 81% de los presos españoles son pobres. La inmigración trae violencia. Actúan con mayor violencia porque son más violentos, porque tienen unos mecanismos de rechazo manifiesto a la norma penal que les rodea. Porque la única norma penal, entre comillas, es la que ellos se fabrican. No, tenemos una policía cualificada. Yo creo que tenemos una policía cualificada, mal dotada de medios, alguien, en fin, se supone que listo, de los mandos de la Guardia Civil de la Comandancia de Tarragona, pensó que con cuatro duros para gasolina estos señores ya podían patrullar. Pues patrullan a pie. Y si el malo se va en una moto, pues adiós. Un izquierdoso jurista quizá se le pongan los pelos de punta cuando me oiga decir esto, a mí que soy una persona progresista, desde muchos puntos de vista, cuando digo que creo que tenemos una sociedad excesivamente garantista. Perdón, tenemos un marco jurídico excesivamente garantista. Por ejemplo, en España un policía que se disfrace de traficante, vaya a un sitio, venda droga o compre droga y detenga al camello con medio kilo de cocaína en el bolsillo, ha sido un inductor al delito y el procesado es el policía. Y efectivamente ser todo lo garantes que se ha de ser con el detenido, con sus derechos, erradicadores y luchadores contra la tortura sin muesca alguna, sin matiz alguno, pero por otro lado darles a la policía un poquito más de margen. ¿Y los medios de comunicación cómo ven que tratan estos temas? Porque es la sección de sucesos que se incluyen los informativos. ¿Cómo ven que los medios de comunicación tratan este asunto? Bueno, yo creo que estamos en un mal momento. Yo creo que estamos en un mal momento. En realidad el periodismo está viviendo un mal momento. Yo creo que, en términos globales, yo creo que el poder político y el poder económico le han perdido finalmente el respeto a la prensa, ya descaradamente. Y a partir de esa afirmación que te hago, me voy a la prensa. Es decir, yo creo que a los directores y directivos de los grandes medios de comunicación estatales, públicos y privados, cada vez les desagrada más los periodistas que molestan. Y los periodistas que molestan son los que vienen con problemas en la redacción. Con casos, con averiguaciones, con datos, con revelaciones, etc. Yo recuerdo un presidente de la Generalitat, que era Jordi Pujol, que cuando levantábamos la mano y le preguntábamos y te decía no toca, no solamente te quedabas como un idiota, si me decías joder, pero ¿cómo le he preguntado esto si no toca? Es decir, la capacidad autocrítica era cero. Pero los medios, los directores de los medios, los colegios de periodistas, etc., no hacían nada por solucionar esta situación. Decía que no toca y te jodías. Cuando te había convocado él, tú fíjate que kafkiano, te convocan a una rueda de prensa, preguntas y dicen que no le puedes preguntar. Oiga, pero si yo estaba en mi casa viendo la tele y es usted el que me ha llamado aquí, barra que venga a la rueda de prensa. Y créeme que cuando el del Washington Post le pregunta al presidente Bush no sé qué, al señor Bush, déjame que lo diga así, ahora que no nos oye a nadie, se le pone el culín muy apretado. Porque la pregunta clara que hace el tío se la clava en la frente. Y no puede responderle no toca. Y no puede responderle no toca. No se atreverá a responderle no toca. Cuidado, la persona más poderosa del mundo. No se atreverá a responderle no toca. No se atreverá a responderle no toca. A responderle no toca.